2 de septiembre de 2007, Riverside, California. ¿Cuándo un camión de helados no es un camión de helados? Cuando lo administra este sujeto, Salvador. Dos de chocolate. Sal era un traficante de drogas que encontró este brillante disfraz. En lugar de helados para niños, vendía marihuana, pastillas y polvos para adultos. La manera más innovadora que vi para vender drogas es el método a las escondidas. Me pagas en la esquina y vas a la otra esquina a recogerla debajo de una roca. Sal tenía clientes habituales, hombres de negocios que buscaban cocaína para el almuerzo. ¿Común? Adictos pesados y nerviosos drogones. ¿Tienes Bramboy? ¿Tienes efectivo? Sí. Hay una regla para hacer negocios. El cliente siempre tiene la razón. Cambié de opinión. ¿Qué? Dame todo. Excepto cuando está tratando de matar. ¡Dame todo, he dicho! Sal logró una huida limpia, hasta que tomó una curva demasiado rápido. El depósito de helado se cayó y liberó una nube de refrigerante. El clorofluorocarbono es un gas inodoro que se encuentra en aparatos de aire acondicionado y refrigeradores. La exposición en espacios mal ventilados puede causar mareos, falta de coordinación y pérdida de la conciencia. Noqueado por los vapores del CFC, Sall se estrelló contra un árbol a 80 kilómetros por hora. La rotura de la válvula aórtica fue causada por un trauma no penetrante. La válvula aórtica le suministra sangre al corazón y al cuerpo. Al romperse, hay una falla en la circulación que lleva a la muerte inmediata. Salvador era un vendedor de helados que traficaba drogas. ¿Efectivo? Pero cuando uno de sus clientes se volvió contra él, su negocio chocó y se hizo crema.